Hola, ¿cómo están? Soy Emilio Saldán y el piso y no saben qué gusto me da darles nuevamente la bienvenida a estas sesiones que estamos llevando a cabo con Hugo Blatt para poder platicar no solamente de innovación o de la importancia de la tecnología, sino cómo ésta incide en la operación interna del gobierno y obviamente cómo se ve esto traducido en la atención a la ciudadanía. El día de hoy es un honor tener la presencia y poder conversar con Bogart Montiel, él es director ejecutivo de administración del Instituto Nacional Electoral del INE, es además fundador de una comunidad de innovación y experto en innovación, esta comunidad Soy Thinky, que si no la han escuchado, busquen en Google o busquen en Facebook, por ejemplo, para que encuentren la página en Facebook y puedan unirse y estén siguiendo muchas de las iniciativas que implica el ser Thinky, y es además autor del libro Innovación Pública, cómo tener certeza de hacer bien las cosas y además innovar en el sector público. Y es también, pues como siempre, un honor darle la bienvenida a mi socio, cómplice, colega y compañero, co-conductor además de estas interacciones, a Carlos Castañeda y director, por supuesto, de Hugo Blatt. Bogart, bienvenido. Antes que otra cosa, señor, ¿cómo estás? Gracias por permitirnos conversar contigo. Muchísimas gracias, pues buenos días, tardes o noches, ¿verdad? Depende del lugar donde nos gusta. Con el don de la ubicuidad, que además adquiriza el nombre de su revista, me parece que es la manera más correcta de saludar. Estoy bien, estoy motivado, al mismo tiempo sí me encuentro un poco acongojado por el tema de las muertes que están ocurriendo en nuestro país, que es verdaderamente lamentable. Intentando hacer cosas para frenar y revertir ese tema, pero digamos que bien y muy contento, muy contento de estar con ustedes. La verdad es que ya no los veo como entrevistadores y entrevistados, sino como mis amigos que somos. Y la verdad es que, pues a sus órdenes, muy contento por los avances de innovación y sobre todo en el camino de la institucionalización de la innovación en el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues agradezco tu presentación. Para mí también es un gran honor estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias, Bogart. Bienvenido, don Carlos. ¿Cómo está usted, señor? Muy bien, muchas gracias. Pues aprovechando que nos está viendo mucha gente porque Bogart tiene ese don de la ubicuidad precisamente y de ser un líder de la innovación. Aprovecho para invitar a todos los que nos están viendo, pues a que se suscriban al canal, a que vean todo el contenido. Está apareciendo en la pantalla precisamente una muestra de todo el contenido que tenemos en el canal. Pues no cuesta nada, es gratis. Denle clic, denle compartir, etcétera. Pero bueno, ya ha pasado, digamos, los temas comerciales. Bogart, estamos aquí en esta ocasión para hablar precisamente de la innovación en el Instituto Nacional Electoral, que se ha caracterizado como una institución innovadora, por supuesto, polémica en el ámbito político, pero obviamente fuera de ese tema que a nosotros no nos compete, sino que lo que nos gusta es saber cómo se está transformando una institución, sobre todo con la importancia que tiene y que ha sido referente no solamente en México, en distintos lugares del mundo en los que he tenido oportunidad y la oportunidad de estar. El Instituto Nacional Electoral, pues es un modelo de un sistema que ha logrado dar confianza, certeza, certidumbre al proceso electoral en México, que por lo demás siempre había sido muy cuestionado en épocas anteriores. Pero precisamente esta institución que da certeza, que da solidez a las elecciones, ¿cómo se innova dentro de una institución así? ¿Cómo se establecen nuevas metodologías, procesos, sobre todo conociendo tu experiencia como un investigador, un estudioso de la innovación y llegar a ponerla en práctica en este ámbito? Cuéntanos, Bogart, en este sentido. Pues mira, me gusta mucho la forma en la que lo abordas, porque reconocer al INE en su ADN a la innovación es una cosa que de verdad se es obligado. El INE se ha tenido que reinventar varias veces, a veces por ganas y a veces porque se lo imponen las reformas legales. Sabemos todos aquí que un motivo para que la innovación pública surja, sin duda que son las reformas. Las reformas te imponen un nuevo, una nueva manera de actuar. A veces no necesariamente esa que hace el servicio público más eficiente, más rápido o menos costoso, pero es una nueva forma. Y desde ese punto de vista ha tenido que evolucionar y adaptarse a los distintos retos. Déjame partir en dos momentos la respuesta de cómo se innova en un instituto como este. Y en efecto, al mismo tiempo reconocer, como bien lo dices, el reconocimiento internacional que se tiene del instituto. No por nada actualmente el consejero presidente es también el presidente de la Convención de Venecia, donde el INE está justamente monitoreando todos los sistemas electorales desde esa convención. Y eso plantea un gran reto. Hablas de certeza y eso es lo que busca tener el instituto. Y déjame decirte que es una coincidencia con la innovación. Tú sabes que hoy en día, si no se tiene la certeza de poder permanecer vigente, pues vas justamente rumbo a la desaparición. Y en ese sentido, es muy importante tener en cuenta que en el INE hay mucha gente preparada y preocupada por no dejar de estar vigente en el servicio que se le da a la ciudadanía. Y me parece que ese componente, pues es propio de la historia de México y de cómo esta facultad de hacer las elecciones, al haber sido arrancada del gobierno, para los jóvenes que nos siguen, probablemente muchos de ellos no lo sepan, algunos sí, pero antes las elecciones se hacían desde la Secretaría de Gobernación perteneciente al gobierno en turno y por lo tanto plagado de gente afiliada al partido en el gobierno. Bueno, de allí que se explique tanta permanencia, ¿no? Y al ser los ciudadanos quienes pugnan por ir arrancándole esa facultad al Estado mexicano, pues es justamente que surge el Instituto Federal Electoral entonces, ahora el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, me parece que eso le da, a quienes lo conformamos, nos da una gran responsabilidad de no fallarle a la ciudadanía frente a contar con elecciones limpias y sólidas y donde justo la certeza, que es uno de los principios del Instituto, cobran una relevancia muy importante. Entonces, déjame decirte que antes de que tomáramos conciencia, déjame decirlo así, de qué tan innovadores éramos, la innovación ocurría de manera aislada, accidental o por reforma impuesta, ¿no? Sí. Y el otro momento es el que surge a partir de hace dos años, cuando empezamos a trabajar justamente en que en el modelo de planeación institucional ya se reconociera formalmente a la innovación. Entonces, empezamos a dar unos cuantos pasos muy importantes. El primero de ellos fue darle al Instituto, pues, un área encargada de la innovación como tal. Me parece que si no dejamos a los grandes pensadores y futurologos que se dediquen a pensar cómo permanecer vigente, pues el día a día se come a las instituciones y cuando menos te das cuenta ya eres obsoleto. Así que creamos la coordinación de innovación y procesos. Y a partir de eso empezamos a rediseñar el nuevo modelo de planeación. Este nuevo modelo incluso dio lugar a que, ustedes seguro han oído hablar de las tradicionales unidades técnicas de planeación o direcciones de planeación, en el INE la desaparecimos, la desaparecimos para justamente fusionarla en la dirección ejecutiva de administración, que para las secretarías u otros entes de gobierno puede ser una oficialía mayor, allí donde se administran los recursos. Y es que si esto no lo vinculas, pues, ya ustedes no me dejarán mentir. ¿Qué pasa? ¿Las ideas sin recursos, la verdad es que se vuelven simples sueños o deseos? ¿O se quedan en el nivel de ideas y nunca ven la vida en la práctica? Nada más quería hacer la anotación, es que precisamente en otra sesión que tuvimos con algunos expertos de Chile y de España con los que tuvimos la oportunidad de Emilio y yo de hablar, platicábamos acerca de estas unidades de innovación, pero aquí lo curioso que sucede en el INE y que me llama la atención es que está ubicado precisamente en el área de administración. Uno diría, bueno, en el área de administración se dedican a ejercer los recursos, ¿no? Hacer la planeación financiera, hacer este tema contable que, bueno, pues tiene sus bemoles, pero no lo ves como un área innovadora. Y curiosamente, además de por tu personalidad, por tu formación, por tu empeño innovador, sería extraño que estuviera en un área de administración. Obviamente nos está diciendo, necesitamos darle, alimentar a la innovación y se alimenta con otra cosa que recursos, ya sea tiempo, ya sean personas, obviamente dinero. Pero es curioso porque muchas veces hacemos estas unidades de innovación o estas, no sé, jefaturas de unidad, hay muchas formas de estructura dentro del gobierno, alejadas o en otro lugar donde siempre hay una lucha entre el que tiene los recursos y el que tiene las ideas. Entonces, pues cuéntanos precisamente cómo surgió. Obviamente yo entiendo que a partir, como te digo, de tu experiencia, de tu, digamos, de tu empeño, pero esto va a estar pasando a través del tiempo. En algún momento, obviamente, habrá otra persona que esté encargada de la administración, pero que tendrá este rol de innovador también dentro del INE. ¿Cómo han logrado conformarlo para darle este carácter de procesos y de normatividad interna? Mira, me haces una pregunta que nunca antes me habían hecho, lo cual me encanta porque me permite seguir construyendo, pero al mismo tiempo me permite hacer el warning de poder decir una cosa para la que no estaba preparado. Pero vamos a ello. Mira, la verdad es que la innovación es de las personas, no de las áreas, ¿no? O sea, la innovación la hacemos los humanos, los cerebros, ¿no? Cuando empezamos a etiquetar que si tiene que estar en el área de tecnologías, que si tiene que estar en el área de planeación, que si tiene que estar en cualquiera otra, me parece que empezamos a generar esos enaltecimientos falsos del ego, donde justamente lo que logramos es que las comunidades se separen o que no surjan las comunidades y que empiecen a pelear por estrellas que al final del día no se conciben como estrellas institucionales que al final te darán un beneficio mutuo, es decir, tanto a la institución como a las personas que las integramos. Y por esa razón quizá sea intrascendente el que esté en administración. Y déjame tomar como un halago el que digas que por mis características y mi forma de pensar y mi estudio, pero, y creo que sí, o sea, en la historia de la innovación, el impulso que tenga un líder va a ser muy importante para que la innovación permee. Y tenemos que hablar de un líder que a mí, la verdad es que si ya lo soy, qué bueno, y si no, siempre estoy dominando esa parte del ego, ¿no? Este, pensar más en el nosotros en lugar del yo. Y, pero lo que sí es que soy un apasionado y he vivido las, las mieles de innovar en beneficio propio. Esto que no lo oiga mucha gente, pero, pero yo algunas veces llegué a decir que, que yo como soy muy flojo, pues me gusta invertir en a ver cómo lo hago más fácil, ¿no? Y entonces, y soy flojo para tener tiempo a pensar y para gozar a mi familia y gozar de la vida y de otras tantas cosas que me gusta hacer para equilibrar justamente la vida laboral y la vida social. Entonces, lo, pero lo, las ventajas que yo sí he visto y que serán objeto de estudio, porque por eso me gustó la pregunta, es que tendremos que estar atentos a qué pasa con este experimento de colocar a la innovación en el área administrativa. No más que el área administrativa del INE tiene una característica interesante. Allí vive la dirección de personal, la de finanzas, la de materiales y servicios, la de tecnologías administrativas, la de seguridad y protección civil, la, ahora la de innovación y procesos, y la del enlace con el consejo y la junta general ejecutiva. Entonces, esto, sin dejar de lado que el INE tiene otras dos áreas con potencial tecnológico muy fuerte, que es la unidad técnica de servicios de información, que esa se encarga de todos los sistemas electorales, y yo traigo los sistemas administrativos. Ahora, ¿desde dónde impulsar la institucionalización de la innovación? Si hablamos de que la innovación la hacen las personas, y que institucionalizar contempla un cambio en la cultura, pues desde los recursos humanos. A mí me parece que es allí donde habrá que estar atentos a ver si efectivamente en una coordinación muy buena de las políticas en materia de administración de recursos humanos, no del pago de la nómina, de administrar el recurso humano en todo su sentido amplio, pues vamos generando comunidad, movimiento, impulso a la innovación, y a partir de ello es como, adelante les platicaré, la comunidad Thinky ya no es solo de la, es del INE y es de la calle, o sea, ya el término Thinky está en nuestra metodología de innovación del INE. Entonces, hemos hecho una sola cosa rumbo a justamente honrar el tema de la innovación abierta, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo contestar hoy. La historia juzgará si es un buen modelo o no ponerla ahí, pero a priori me parece que en el... Fíjate, yo le digo a mi gente que quizá la administración sea uno de los en grandes más chicos de la maquinaria, pero sin ese no jala todo lo demás. Lo sustantivo no jala si no tiene recursos. Y que por lo tanto tenemos que tener una actitud de servicio y de pensar que los usuarios no somos nosotros. son quienes tienen que realizar la función sustantiva electoral a todo el país. Bogart, me encanta, es que es espectacular lo que nos platicas en varios sentidos, porque si hay un tema que nos gusta pelotear a Carlos y a tu servidor constantemente como juego intelectual, es reexplicarnos constantemente por qué no o por qué es un error cazar directamente o considerar la tecnología como una condición sine qua non para que exista la innovación. Al contrario, creemos ambos fervientemente que no es lo electrónico, no es la tecnología esencial para que exista innovación. Y ahorita que nos lo estás comentando, tú platicas en tu libro que algo que me dejó muy marcado y es que en muchos casos en el gobierno cuando hay procesos de innovación, y lo decías ahorita al principio de la conversación, esta innovación es por Rosa de Guadalupe, es porque en verdad hay una persona que le llama algo la atención y encuentra una forma, pero no hay una metodología que incluya la innovación como uno de los procesos por los que querrías que pase normalmente esa pregunta de cómo atiendo a la ciudadanía, cómo opero interinstitucionalmente y cómo puedo mejorarlo. Últimamente hemos escuchado en medios, a nivel público, la sociedad hemos escuchado mucho acerca justamente de innovación en el INE. Entonces la pregunta, como ya puedes ver, va un poquito mezclada entre cómo hacer formal la innovación como parte de los insumos de trabajo para que el producto y el servicio se hagan bien y platícanos, presúmenos un poquito cuáles son esas innovaciones que hoy están llevando a cabo, señor. Mira, déjame centro primero en esta parte metodológica y te lo cuento a través de esta historia. Un día me dice el secretario ejecutivo, oye, es que Lorenzo Córdoba dice que hay que hacer la modernización administrativa del instituto. Y yo le decía, bueno, pues, ¿qué conciben como tal? Y entonces me dice, pues, es que tú tienes que diseñarlo. Y yo le dije, ah, bueno, está bien. Entonces las últimas teorías de la administración dictan que la planeación, la administración ya no funcionan sin la innovación. Ok. Y entonces me dijo, ¿cómo? Pero ¿qué no la innovación está entre los otros dos componentes? Le dije, sí, pero no ha cobrado el nivel de ser, si imagináramos una mesa, una de las tres patas que la mantienen estable. Me dijo, bueno, pues eso es lo que quiero que hagas, ¿no? Entonces a partir de eso empezó un reto por darle nombre y por darle sentido a qué cosa quería entender el INE y quienes lo conformamos como modernizarse, ¿no? Y entonces sin duda que siguiendo, pues, a Drucker, por ejemplo, ¿no? Que siempre que hablo de Drucker me gusta decir que se acuerden que primero era abogado, ¿no? Es cierto, sí, sí. Perdón, pero bueno. Entonces lo que me puse a hacer fue una metodología. Esa metodología que además yo ya venía trabajando de tiempo atrás como miembro del Observatorio of Public Service Innovation de la OCDE. Entonces ahí empecé con lo que ahora ustedes saben es la brújula y los ocho bloques de la innovación. Entonces, sin embargo, saben ustedes que siempre entre el autor de una metodología y el puesto público empieza a haber un problema porque no faltan las voces que dicen, no, bueno, este cuate lo que quiere es hacer famosas sus metodologías, ¿no? Pero fíjate que atrás de esas metodologías hay muchísima gente. De verdad es un ejemplo de cómo los inventores o los creadores aislados en realidad no existen, ni creo que hayan existido. Y que me perdonen Miguel Ángel, pero también ahí hay récords de apoyos. Pero bueno, el punto es que lo que hicimos fue empezar a convencer a la gente. Una bonita historia es de dónde salen los thinkies. Resulta que un día me pongo... Yo tengo dos reglas cuando cambio de trabajo, y es que recuerden ustedes que apenas voy a cumplir cinco años en el INE. Entonces, cuando yo cambio de trabajo, ya llevo casi 21 años de servidor público, cuando llego hago dos cosas. Me prometo no correr a la gente a lo loco para no perder la memoria histórica de la institución. Y lo segundo es tratar de entrevistar a la mayor cantidad de gente que estará colaborando conmigo. Y allí siempre encuentro gente subvalorada, subvaluada, y con mucho tiempo a dedicar. Y esta vez encontré algunos miembros valiosísimos, a los que me dediqué a enseñarles design thinking. Y entonces les empecé a enseñar la metodología, los canvas, todo este tema. Y una vez entró Felipe Morales, a quien ustedes conocen, y me dice, oye, dicen los thinkies que si les das una clase de prototipado. Le dije, ¿los qué? Los thinkies. Dije, oye, pues eso suena... Le dije así, suena muy sexy, porque es como el pensador de Rodin, el thinker. Sí, sí. Pero como pupi, como cariñoso, ¿no? Y le dije, oye, ¿por qué se llaman así? No, pues es que Nancy, una de las thinkies fundadoras, un día le dijo a otro, oye, ya me voy, thinkies. ¿Quién quiere el ride? Entonces agarré ese vocablo, le hice una definición, que la definición es, un thinkie es la persona que además de su trabajo regular, está dispuesto a colaborar y co-crear en beneficio mutuo. Y en ese momento traíamos mucho a Tesla por el solo placer que provoca crear. Es que ya ven que Tesla dice que no hay mayor placer que ver funcionar tus ideas. Entonces esa es la definición de thinkies. Se las mando en un grupo de WhatsApp a estos seis personajes. Les digo, ¿qué opinan de esta definición? Le mueven, le ponen, me la regresan, y me voy a derecho desde autor a registrarla. Qué gandalla, ¿verdad? Pues no, porque la puse a nombre de todos, en los mismos porcentajes. ¡Qué maravilla eso! Porque yo soy un creyente de que debemos compartir la innovación, de que en términos de motivación ya nos mueve mucho más ese tipo de reconocimientos, que incluso supera, por supuesto, la línea de vida. Más que el dinero nos mueven esas cosas. Entonces esta gente surge como la primera célula. Y de ahí empezamos a configurar juntos lo que finalmente llega a ser la metodología de innovación, que es solo un componente del modelo de planeación institucional del INE. El modelo de planeación institucional del INE tiene una perspectiva, por prospectiva, perdón, estratégica, que no es otra cosa más que estar pensando en cómo mantenerla vigente, ¿no? Como disciplina. Después ponemos al centro al ser humano en el desarrollo personal y profesional. Sin duda tenemos el gajo de la innovación o el componente de la innovación per se, que se denomina la metodología INE. Y luego tenemos otro componente muy interesante, que es el de modernización administrativa, que se transformó en procesos, donde el reto es transformar al INE de una operación por silos a una por procesos. Y para eso empezamos a trabajar con herramientas como Iris, la alemana con la que, no sé si ustedes la conocen, pero es una plataforma potentísima que nos va a dar acciones, procedimientos, procesos, macro procesos, es decir, toda la pirámide de la categoría procedimental. Y pues logramos convencer a los tomadores de decisiones, a los stakeholders en la teoría, de que esas metodologías funcionaban. Después tuvimos la oportunidad de salir a toda la república y, bueno, más bien de estar con todos los miembros de la república del INE en la materia administrativa. Y fíjense que hicimos seis reuniones regionales. Y ahí en fracción de tres días les enseñamos qué cosa era administración del cambio, innovación, y además cómo estaban todos los procesos funcionando en el INE. Del lado sustantivo, también se hicieron unas reuniones en las que se reforzó el tema electoral. Y a partir de eso, ahí empezamos a captar más thinkies y empezamos a colocar papel craft en muros y post-its y sharpies. Y según iba avanzando la reunión, nos iban dejando en lo que se denomina el jardín de las ideas del INE, sus post-its, ¿no? Y a cambio del post-it, una pulserita de estas que ustedes ya conocen. Entonces, a partir de ahí empezamos a generar ese boom, 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 a generar justamente ruido, ruido de innovación. Y que la gente se diera cuenta que innovar no es me meto a bañar, me rocio el coco, tengo una idea, salgo y la aplico, ¿no? No, sino que les hablamos de las metodologías, les hablamos de la historia de la innovación, les hablamos de sus beneficios. Y de esos talleres nos trajimos más de 1.600 ideas, ¿no? Y muy rápidamente, lo que yo les dije a la coordinación de innovación y procesos, era que teníamos que dar muestras muy rápidas. Entonces, agarramos las ideas que parecían más simples, pero con mucho impacto, y rápidamente las echamos a volar. Algunas eran modificar un código de un sistema, otras eran hablando de que no necesariamente se necesita de tecnología, radicaban en modificar un formato, en ir al consejo a modificar una norma, ¿no? O a simplemente plantearnos cuáles de las acciones que hago hoy ya no tienen base legal, porque en el tiempo están quedando ahí perdidas, ¿no? Entonces, con esto lo que te quiero decir es que el segundo proceso en materia de plane... Perdón, el segundo documento en materia de planeación en importancia del INE, que es el modelo de planeación institucional, que está solo por debajo del plan estratégico, ya contempla este gajo de la innovación, del desarrollo personal, y de procesos y procedimientos. Es a partir de esos gajos que implementamos la metodología de los ocho bloques. Ahí otra cosa muy padre, ¿no? O sea, de esa metodología, sí, yo soy el autor, pero yo con el INE he celebrado convenios de... O sea, licencias perpetuas y gratuitas para su uso. Al final del día es un ganar-ganar, lo digo con todas sus letras. Si esas metodologías, como lo han estado demostrando, y ahora les daré unos ejemplos, funcionan, pues la verdad es que para mí es un privilegio ver mi creación funcionar, como parafraseando al maestro, ¿no? Y al INE se le genera un beneficio que al final se traslada en beneficio encascada a la ciudadanía. Así que, justo me voy... He ido haciendo una profundización en el tema de la metodología INNOVA INE, se plantea el repositorio de ideas como uno de los componentes más importantes que se alimenta de tres fuentes. El primero es el jardín de ideas, el segundo son los concursos nacionales, y déjenme ahí, pues, anunciarles... Por favor, a ver, a ver. Por ahora el Instituto ha lanzado las primeras dos convocatorias. Una es un concurso nacional de ideas existentes y otra es de ideas nuevas. En esta ocasión el certamen está... Es interno, es solo para miembros del INE, porque resulta que tenemos ahí algunos asuntos pendientes con el indautor y el INPI para... Porque queremos que si tú participas desde la sociedad, desde una empresa de una organización no gubernamental o ahora OSC, Organismos de la Sociedad Civil, con una idea se te pueda premiar, pero se puedan compartir los derechos autorales. Y entonces, ¿por qué? Porque, mira, ¿por qué México es tan pobre en patentes y en derechos autorales? Que no hay incentivos. La única ley de reciente reforma, y esto lo sé gracias a que antes trabajé en salud, es la ley de ciencia y tecnología ya le permite compartir derechos autorales a los investigadores en la ciencia y la salud, en vacunas y este tipo de cosas. Porque se dieron cuenta que un investigador de salud creaba un remedio médico o una medicina y de inmediato renunciaba, se iba a un laboratorio y ahí sí se hacía rico. Entonces, ¿por qué no compartir y motivar a las comunidades de servidores públicos a que sus ideas les puedan también generar recursos? Y con eso atacar también pues de pronto la corrupción a lo mejor de manera colateral, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, al ser dueño de los derechos autorales de las metodologías, pues yo puedo seguir escribiendo y dar mis conferencias y vender el muñequito think y el brazalete y ta-ta-ta. Y eso me da un ingreso de una, de, como verdaderamente un side hustle, ¿no? Y, y eso, y al mismo tiempo el hecho de que la, de que la institución me lo permita, me permita hacerlo, me hace estar comprometido con la institución, ¿no? No solo involucrado, comprometido. Entonces, eh, solo por eso esta primera edición no salió en la modalidad de Open Innovation, pero estén muy atentos porque sé que lo vamos a lograr y que vamos a llamar a, este, se llama nacional porque el INE está en todo el país, pero cuando sea multisectorial y que entonces los ciudadanos, las empresas puedan participar, eso sí, en el comité de innovación se puede invitar a expertos de empresas y organismos de la sociedad civil a la calificación de las ideas. Así que, muy sencillo, hicimos una plataforma, ahí, ahí registran sus ideas, el propio sistema tiene un poquito de learning machine, vamos a decir que filtra las mejores y luego se convoca al comité técnico de innovación, que es un comité remoto, antes de la pandemia ya nació como remoto o preponderantemente remoto, es interdisciplinario, no, lo, 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 salvo la presidencia y el secretario técnico que no cambian, todos los demás se mueven en función de la idea a evaluar, porque pues no es lo mismo evaluar el cómo hacer el voto electrónico que el cómo reformar el reglamento de partidos políticos, ¿no? Y en ese sentido lo que sucede es que ya después se filtran las 10 mejores ideas y se premian las primeras 3. Con esto lo que hacemos es ya empezarle a dar fondos, reconocimiento y seguimiento a través de la metodología de los 8 bloques que mantiene un monitoreo constante para ir dando resultados de cómo este ecosistema va funcionando. Pero el gran reto que teníamos para institucionalizar era la chispa, ¿no? Que era cómo empiezo a arrancar las ideas, cómo hago que la gente las comparta y bueno, pues eso no hay otra manera, hay que ir a hablar con todos, enseñarles, contagiarlos del virus de la innovación. Sí, claro. Sí, sí. Bogart, el tiempo comienza a ser y de verdad que sí es impresionante, no cabe duda que cuando uno está disfrutando una conversación, sí que pasa como en fast forward, pero... nos había poco. Exactamente, pero antes de que empecemos a correr con esto, yo quisiera preguntarte ¿cuáles son los que considerarías tú en términos justamente de innovación y conociendo la referencia que nos daba Carlos del INE como una de las instituciones líderes en su rubro a nivel mundial y tú conociendo cuál es el estatus de otros organismos similares en todo el mundo, ¿cuáles consideras tú que son los retos que tiene a corto plazo y a mediano plazo el INE que va a atender justamente relacionados con la innovación y quisiera preguntarte hay mucha inquietud y quizás están si me dices que no es la ventanilla correcta lo entenderé pero hay muchísima inquietud en la gente en pasos que se dieron con la credencial por ejemplo digital que fue me parece una maravilla acaban de anunciar que el 3 de agosto han comenzado a abrir las oficinas con ciertos trámites básicos y hay otros tantos que están esperando platíquenos un poquito de esta parte antes de platicar de la otra cosa y comenzar con el cierre señor, por favor bueno, te platico primero qué va a pasar los retos son justamente la identificación digital el voto electrónico ahora tenemos el reto del voto en hospitales ok y el voto para gente privada de la libertad como digamos lo que más pudiera estar conectando y escuchándose en la sociedad porque en efecto este esfuerzo que vieron ustedes del certificado digital déjame decirte otra vez como lo he dicho en muchos foros la COVID vino a ser el mejor catalizador de la transformación digital o sea llevábamos un rato tratando de aventarnos a cosas como esas al trabajo remoto al uso masificado de la firma electrónica ese es otro de los retos que empezamos a muy buen tiempo vamos a más del 70% de la plantilla del instituto ya con firma electrónica vamos a una reciente reforma que también es sino perdón una 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 reforma pronta justamente el reglamento de firma electrónica del instituto donde mi colega Gabriel Mendoza del jurídico ya dijo también los procedimientos sancionatorios van por van por firma electrónica nada de presencial y y bueno pues este ese es uno de los grandes instrumentos de la transformación digital entonces con este tema del certificado lo que sí es que jamás pensamos que íbamos a tener tanto éxito y entonces la la demanda nos superó o sea al final al final llevamos ya muy buenos números pero tuvimos que acelerar porque de pronto amanecimos a los a los siete días de haberlo lanzado con más de cien mil peticiones guau sí 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 y la otra es que que hay un reto interinstitucional porque a pesar de que tenemos celebrados convenios con bancos esa es otra de las innovaciones que voy contando o sea las instituciones financieras tienen firmados con el instituto esto este tema no sé si ustedes lo han visto o les ha tocado pero ya la credencial del lector la escanean pones tu huella y la reconocen por ahora hay este tema de la prohibición legal de de que el padrón electoral es muy secreto y muy celoso pero a lo que llegamos con los bancos es a un sistema binario de a ver esta credencial de la que te estoy mandando los datos tú la emitiste sí o no pero hay un segundo reto la foto que trae esa credencial es la del sujeto que está enfrente de mí y eso y eso con la nueva el nuevo modelo de credencial que contiene dos QR atrás ya pueden ver también la foto entonces ese es otro de los adelantos pero la verdad lo que sigue pues es no imprimirla ¿no? que viva aquí este o que o que sea un número mira se tienen muchas reuniones alrededor de esto y hay muy buena recepción no más que ahora el reto mayúsculo es el presupuesto espero que no que no nos convirtamos en éramos muchos y la abuela parió ¿no? porque la verdad es que los tiempos que vemos venir no es tan fáciles en términos de recursos ustedes saben que la inversión en innovación aunque al final del día te va a reedituar al inicio demanda de un gran impulso y bueno pues este esperemos que la cámara y los ciudadanos nos ayuden a que justamente haya la sensibilidad para que se sigan apoyando estas cosas en beneficio de todos ¿no? o sea claro claro en beneficio del proceso mismo que el INE ha venido llevando a cabo de manera coordinada y organizada desde hace ya tanto tiempo para Coahuila vamos a tener bastantes varias decenas de urnas electrónicas justamente pilotando el voto electrónico ahorita estamos en la elaboración del presupuesto esta ha sido una semana rudísima pero mis compañeros del área competente siguen colocando el proyecto de voto electrónico como uno de los pilares deseados y me parece que que vamos en buen camino ahora a lo mejor algunos de ustedes ustedes que son muy conocedores pero quienes nos escuchan dicen es que en muchos países ya ya hay voto electrónico nomás tomen en cuenta una cosa que es un reto para todas las mexicanas y mexicanos si no fortalecemos el actuar en la confianza no vamos a avanzar con la oportunidad de estar en Estonia allá vi el voto electrónico y de verdad no es más que entrar a un sitio web encontrar la plantilla así había había ahí en ese momento una votación para ver qué animal en extinción a qué animal en extinción fondear con recursos para salvarlo y cuando les pregunté oye y ya toco el voto y ya no puedo ingresar no sí puedes ingresar pero podrías cambiar el voto sí sí lo puedes cambiar pero y entonces cuál es el que vale el último ok es muy obvio oye pero y entonces piensas en el modelo mexicano y dices es que acá este pues si yo si solo vale el último pues voy por las despensas de todos los que me ofrecieron por supuesto claro sí pero ellos no piensan en eso así que hay que construir en la confianza y la otra es pues somos más de 130 millones de mexicanos por ahí mucha gente dice métanle blockchain al al proceso electoral no hay un proceso en el mundo de ese tamaño que haya sido evaluado exitosamente así que este país por eso es por eso es que el instituto es un referente mundial porque ha tenido que atravesar por las situaciones más inverosímiles para dotar de certeza las elecciones ¿no? así que en México la innovación pública además demanda de vencer ese otro reto la creencia en las instituciones el actuar en la confianza que es otra de las características que le dimos al nuevo plan al nuevo modelo de planeación institucional la materia de evaluación fíjense qué padre a diferencia de de estas evaluaciones inquisitorias donde llega un grupo y va a la área y ve si sí se cumplió como cuando se revisa si pasas o no el liso acá no acá dijimos que cada unidad responsable se va a evaluar sola cada mes y que va a haber revisiones muestrales y hay de aquel que mienta porque entonces si las sanciones van a ser catastróficas eso es empezar a invertir en bordar sobre la confianza antes que seguirnos basando en la presunción de culpabilidad es un gran reto así es ese modelo que a cualquier mexicano que viaja a ciertos países le sorprende de el que pague el boleto o no en el metro en el autobús claro 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 porque voy a pagarlo obviamente es ese modelo muestral pero se nos acaba auténticamente el tiempo y agradecemos muchísimo tu disposición siempre sobre todo a platicarnos todo lo que están haciendo obviamente tendremos que ahondar más en cada uno de los casos porque eso sí porque son son además experiencias que se pueden replicar no solamente en México sino en otros países los sistemas electorales como bien lo dices en México es un caso casi atípico al ser un país con 123 millones de personas y pues cualquier otro sistema electoral casi en el mundo a excepción de algunos países todos los demás son más pequeños entonces son experiencias que se pueden replicar por supuesto que es una de las cualidades y de los requisitos para que algo sea una innovación pero entonces si quieres para despedirnos para dejarte ir a tus obligaciones que además sabemos que te estamos retrasando bueno pues que nos cuentes o que nos des un mensaje en la cuestión precisamente cómo vamos hacia la innovación en el servicio público tú lo tienes muy estudiado tú lo tienes incluso escrito pero un mensaje precisamente para todos los que nos están viendo que tú sabes que la mayoría son servidores públicos y que siempre piensan eso es la innovación es muy difícil mi jefe me dio el dinero el presupuesto hay mil trabas eso es evidente pero si es posible entonces cuéntanos por favor pues mira me concentraría en esto la verdad es que tenemos que asumirnos como que somos servidores públicos pero también somos ciudadanos y somos contribuyentes en esta tricotomía hay un tema muy interesante ¿por qué? ¿por qué si nosotros también contribuimos a soportar el Estado cuando vamos a una ventanilla pública como como usuarios a veces no nos quejamos porque decimos ay es que a lo mejor yo también tengo errores pero eso sí en las mesas del café de la la comida criticamos arduamente los servicios públicos así que me parece que a ti servidor a servidor público que te has cuestionado si de verdad se puede innovar y si de verdad a tus jefes les va a interesar innovar o no yo te diría que no lo hagas por ellos hazlo por ti hazlo por por tus hijos por tus hijas porque este país no se vaya a la destrucción porque al final del día todos nosotros conocemos una forma del estado pues en el que hemos vivido pero si al estado se le viera como una empresa desactualizada de verdad esto se va a acabar y y si no hay estado no quiero pensar no me gusta nunca pensar de forma catastrófica pero por lo menos la poca o mediana estabilidad que hoy tenemos se pondría se pondría en duda y y la otra es a los jefes se les convence con razones no con ocurrencias idear no es simplemente soñar levantarse tener una idea y y pensar que ella es buena hay que hay que poner la prueba hay que compartirla con los con los compañeros de la oficina y si encontramos adeptos y encontramos que es funcional deseable factible entonces no hay que rendirnos hay que documentarlo hay que hacer una buena presentación y hay que ir a convencerlos la verdad es que a la verdad nadie tiene que defenderla se defiende sola eso es verdaderamente es cierto y pues no podríamos tener un cierre de más lujo como el que nos acabas de regalar Bogart Montiel director ejecutivo de administración del INE del Instituto Nacional Electoral fundador de la comunidad Soy Finky los vuelvo a invitar chequen esa comunidad en Facebook y sigan el libro además es buenísimo síganlo por favor porque no se van a arrepentir te agradecemos mucho este honor de poder platicar Carlos te agradezco mucho la oportunidad de que tengamos estos espacios a través de Hugo Blab para compartir todo este conocimiento que hoy nos ha regalado y compartido muy gratamente Bogart de verdad muchísimas gracias don Carlos gracias 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 a ustedes gracias nuevamente Bogart gracias a Emilio por supuesto gracias también a la gente que atrás de nosotros aparecemos en el video y que somos los que estamos hablando pero los que nos ayudan a hacer esto por supuesto a Luz a Iván en este caso claro y pues a toda la gente también que nos que nos ve que le interesan estos temas y pues nuevamente compártanlo esta información es de valor para mucha mucha gente entonces si saben a alguien que les interese que esté pensando en hacer una innovación esté pensando en un proceso etcétera adelante envíenos si tienen dudas preguntas ya platicaremos precisamente con Bogart acerca de eso pues un mensaje final Bogart ya para cerrar muchas gracias señor pues simplemente agradecer a Lorenzo Córdoba al Consejo General y al Secretario Ejecutivo así como la Coordinación Nacional de Comunicación Social que abra estos espacios que crean la innovación y que hayan dado todo el respaldo a estas iniciativas que que de verdad estoy seguro nos permiten dar ese granito y fijar ese denunciado en la historia de lo que pudo o no pudo ser el INE muchas gracias muchas gracias Bogart gracias don Carlos y gracias a ustedes por acompañarnos a la hora que sea que nos estén viendo esa es la hora correcta atendiendo esa ubicuidad que Bogart comentó al principio con el que hemos llamado nuestro proyecto muchísimas gracias yo soy Emilio Saldaña del piso gracias por acompañarme muy buena tarde no todavía gracias a todos gracias a todos gracias a todos